Bueno, pues arrancamos con esta mesa que es la última. Esta mesa no hubiera existido si no hubiera sido por Lucía, porque cuando compartí el proyecto con ella me dijo, joder, a mí me falta algo, mola mucho esto del Big Book Summit, pero falta algo, porque al final los guionistas escriben las historias y si no hay guión no hay historia, y si no hay historia no hay actor que lo represente. Ellos imaginan esas historias y hasta perfilan al personaje y nos cuentan cómo debe ser. Entonces obviamente tenía todo el sentido del mundo tener una mesa de guionistas, además una mesa de guionistas, perdonad, una mesa de guionistas dramaturgos y copies, porque José Luis Moro, un pingüino y un ascensor también, casualmente, cosas de la vida, pero un gran copy, un gran director creativo, su agencia Pingüino y Torreblanca, grandísimos guiones que hemos visto todos en la peli, de 30 segundos o copy, como los llaman en publicidad, han pasado por sus manos. Tenemos a Jorge también, un millón de gracias por estar aquí, creo que el guión del niño, el montón de guiones con Alex, un montón de cosas de cine has hecho en toda tu vida. Virginia, ficción, la señora, esa se me quedó. Virginia me ayudó muchísimo también. Bueno, fue Lucía quien además me dijo, vete a Virginia. Y entonces quedé con Virginia a tomar un café y estuvimos hablando mucho, y de si esto, de si el otro, tal cual, y fuiste genial. Muchísimas gracias por estar aquí. Luego tenemos teatro, Paco Becerra, que no es guionista, es dramaturgo, porque en teatro son dramaturgos. Y luego tenemos a José Ignacio Tofé, que es también dramaturgo, pero hace mucho microteatro. Y como se ha hablado tanto de microteatro durante todo el día, nos parecía que era interesante. Con lo cual, Lucía, gracias por hacernos hacer esta mesa. Creo que va a ser interesantísimo, con tanto copi, dramaturgo y guionista aquí. Lucía, ¿son todos tuyos? Muchas gracias. Sí, son las siete de la mañana, amanece en una playa desierta. Es primavera y hace calor. Las olas son casi inexistentes. Y un pequeño barco pesquero, un pequeño barco pesquero, cruza el horizonte. En el cielo hay aves. Bueno, gaviotas, gaviotas. En el cielo hay gaviotas. Y en primer plano, un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y su tez abrazada. Perdona, 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 perdona. ¿Qué voy a dirigir yo esto? Ten a la claqueta. A mí un hombre de mediana edad no, ¿eh? Con canas, cuarenta, no, no. A mí uno más jovencito, de treinta, veintipico. Ojos veras, si es posible. ¿Mejor? Sí, sí, vale, vale. Vale, no pasa nada. Bueno, pues un hombre más bien joven, con una gran melena y con su tez abrazada por el sol. Por el sol. Un momento, un momento. No me quería entrometer, pero teniendo en cuenta que yo voy a producir esto, quizá un hombre, no sé, no lo veo. No lo veo. Una mujer funcionaría mejor. Es lo que pido hoy al público. Bueno, y si pensamos en la recaudación, por cierto, de la gaviota ya lo estás quitando, que eso cuesta mucha pasta. O sea, gaviotas no, ¿no? Gaviotas no y mujer. Vale, pues una mujer de pelo largo, morena, morena, y con su tez abrazada, no, no, tostada, tostada por el sol. Espera un segundito, porque es que yo voy a hacer el casting, ¿vale? Un segundo. A ver, queremos una mujer que sea joven, guapa, que se da bien, pero queremos una cara reconocida o nueva promesa, porque eso cambia mucho las cosas. Y, bueno, yo creo que me hace morena mejor rubia, con buenas tetas que pueda vender, ¿no? Vale, 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 vale. Pues ya veo yo por dónde van las cosas. Venga, pues entonces, vuelvo a empezar. Además, si eso va a vender, ¿no? Pues que venga, vale, vale. Son las siete de la mañana, amanece en una playa desierta, es primavera, hace calor, las olas son casi inexistentes, un pequeño barco pesquero cruza el horizonte, en el cielo no hay nada, nada, azul, azul, porque las gaviotas son caras, ¿no? Pues nada, no hay nada. En primer plano, un grupo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, no sé, con melenas, calvos, calvas, de todo, ¿vale? Todos abrazados, ¿no? Tostados, completamente abrazados por el sol, coño, ya, joder, que me... Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en esta mesa, mi favorita, los guionistas, son el alma de cualquier proyecto, sin guión no hay nada y es para mí lo más importante. Y desde aquí quiero transmitir mi más profunda admiración hacia los guionistas, que tanto os quiero. Y bueno, pues empezar esta mesa preguntándoos qué hay de cierto en todo esto que ha sucedido aquí, cuando estáis en un proceso creativo, escribiendo un guión con una serie de ideas que quieres contar y te empiezan a volver loco, si esto pasa siempre o no. O sea, cómo os sentís, si os habéis sentido identificados. ¿Arranco yo? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Bueno, sí, arranco yo, tiene cierto sentido si hablamos de tele, por ejemplo, ¿no? Bueno, la injerencia dentro del guión en el mundo de la tele es constante, pero el propio sistema de producción habilita que esto sea así. Sí que es verdad que hay un espacio conceptual elaborado de esas series, en ese espacio conceptual entra el diseño y una buena definición de los personajes, de los perfiles con los que vamos a trabajar, pero es verdad que es un trabajo dinámico donde han de incorporarse en los distintos equipos, donde entran con mucha fuerza tanto parámetros de producción para habilitar que la serie llegue a ser una realidad, y los equipos, por ejemplo, de dirección y, por supuesto, el cliente en última instancia, que es la cadena, que también entra con sus propias exigencias. Con lo cual, si integramos continuamente o tratamos de integrar todas estas variables, entiendo que desde el buen entendido en que hay unos mínimos conceptuales que no podemos vulnerar. Esto depende mucho de cómo se haya vendido el proyecto, cómo se haya defendido también ante el cliente el propio proyecto. Y es verdad que creo que, bueno, si habéis tenido experiencia en televisión, sí que desde la zona profesional, en lo que toca a los guionistas, tratamos de hacer esos cambios con el máximo rigor, el máximo respeto y tratando de salvaguardar esos mínimos que consideramos indispensables para que se entienda y funcione como ha de funcionar el proyecto. En vuestro caso, ¿queréis aportar algo? Yo soy dramaturgo, me llamo Paco Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he llegado tarde, he visto los coletazos de lo que estabais hablando al final, pero después de haber visto esta presentación y lo que estoy escuchando de ella, yo creo que en el teatro no existe este caso tal cual, porque, bueno, lo primero es que una obra de teatro es susceptible de representarse muchísimas veces. Creo que un spot o una película no, no hace y muere a no ser que haga en un remake a los años porque ha sido un gran éxito, ¿no? Pero uno escribe teatro con la vocación de que eso se pueda hacer muchas veces y que lo puedan interpretar muchas actrices y muchos actores diferentes. Entonces, no se rige tanto por estos parámetros porque lo que entiendo es que se hace todo a la vez, ¿no? Quiero decir, tú estás condicionada, yo escribo una obra y escribo una obra y puede que pasen 10 años y nadie la ha hecho, o puede que escriba una obra y gane un premio y no para de hacerse, aquí y en otros países. Entonces, no me parece que sea como muy comparable a este tipo de casos en los que el autor tiene que estar cambiando cosas o escribiendo para esto o que un productor le diga, porque es al revés, el productor apuesta porque ya hay un texto por el que apuesta. Yo creo que esto es algo importante y no sé si lo saltáis mucho en este terreno del audiovisual lo del spot porque lo que yo encuentro es que hay muchos proyectos que están empezados pero no hay ningún texto terminado o ni siquiera los actores han leído el texto y yo digo, bueno, entonces tú quieres hacer esa película y dices, bueno, no sé, me han cogido, pero ¿qué película? y dices, no sé. Entonces, yo digo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, o qué parte de actor creativo o de ser humano incluso que decida apostar por esto, por esto. Porque digo, a lo mejor la película sale y cuando te dan el guión tú ahora no la quieres hacer. Bueno, son cosas que ni se plantea a alguien en el cine, ¿no? Sin embargo, una actriz de teatro nunca te va a decir que hace el papel si no ha leído la obra y si no ha leído su papel. Y lo que sí veo es que en teatro se apuesta porque primero hay una idea por la que apostar, pero lo que sí me encuentro muchas veces en otras disciplinas cercanas es que el producto se está vendiendo porque hay tal actriz o ya se sabe que está el director, sin embargo el texto no está. Pero parece no importarle a nadie porque como que te han cogido… Sí, bueno, hay una idea de… Sí, bueno, una idea. Hay una idea de proyecto. Y puedo tardar un año, dos o tres años, he terminado para escribir una obra y cuando digo creo que ya está, pues la presento a un concurso o se la doy a productores o se la doy a directores y ellos son los que deciden hacerla e invertir dinero o no, pero a partir de un trabajo. Y en ese sentido cuando ya la obra está terminada, ha pasado un año o incluso dos y por fin la ves en pie, puedes… o sea, ¿sigues trabajando en el texto o ya el texto está cerrado? ¿Te ha pasado que a veces has modificado cosas porque las ves lo que está pasando y te inspira nuevos horizontes? A veces pasa, sí. Yo acabo de tener una función en El Matadero por ubicaros en el Teatro Español que se llama El señor Gia Malotragones, no sé si habéis visto hace poco un cartel con Gloria Muñoz, Lola Casa Mayor y Dos Chinas. Sí. Pues esta es una obra mía que estaba en El Matadero y ha terminado el 3 de mayo, no, en junio, no, en mayo. Ha terminado el 3 de mayo, sí. Ahí, por ejemplo, escribí seis páginas más que no había en el texto porque de repente, es verdad, que apuestan por hacer una obra de la que yo nunca he visto ni una lectura dramatizada, ni siquiera la han leído unos amigos, no se ha puesto en escena nunca, es la primera vez, con lo que hay cosas que realmente cuando lo habéis puesto en escena ves que pueden mejorar o quizás que van demasiado rápidas y que ahí puede haber dos o tres páginas más, pero también quizás por cómo lo han vivido esas dos actrices en concreto, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo soy un autor que intento estar en el proceso luego de escuchar tanto la luz como la dirección, como la interpretación y ver, no tanto para que hagan mi idea, al revés, esa idea del autor creo que no es nada válida en estos tiempos, al contrario, yo creo que el autor hoy en día es una persona que escucha, que conoce bien la historia y que está escuchando todo por si puede mejorar el producto, no tanto para que los demás hagan exactamente lo que yo he escrito, porque lo que yo he escrito son, al fin y al cabo, letras, y esta puesta en escena es una materialización de ese texto, pero seguramente, y ojalá vengan más con otras actrices diferentes, por eso cuando habláis de todo eso, de si soy el personaje, no doy el personaje, veo, quiero decir, cualquier persona que esté en la situación imaginaria, que vive Antígona, en la obra de tragedia de Sófocles, si Antígona se le ha matado a su hermano y Creonte no quiere que lo entierren, y está pudriéndose ahí y los cuervos se están comiendo su cuerpo. Antígona tiene el conflicto de si entierra al hermano está desobedeciendo la ley, y si no entierra al hermano está obedeciendo la ley, pero se desobedece a sí misma, porque un hermano haya hecho lo que haya hecho, merece sagrada sepultura. Cualquier persona que esté en esa situación imaginaria, ya es el personaje. No, no, si los actores nos vemos en todos o casi todos los personajes. Antígona no existe, o sea, el personaje existe en la medida de que el actor o la actriz esté viviendo de forma real y orgánicamente esa situación imaginaria. Lo demás... Sí, bueno, muchas veces es la imagen o la idea que tienen del personaje. Sí, pero creo que eso vuelve loco a los actores, porque el personaje no existe físicamente. No es nuestro... O sea, nosotros yo creo que en ese sentido sí que... Bueno, es una baja con la... O sea, me encanta que digas eso, porque nos abre muchas puertas. Bueno, es que en teatro, de hecho, si tú vas a ver Antígona, se han hecho miles y millones de Antígonas en todo el mundo en los últimos dos mil años y pico que yo he escrito Antígona. Antígona no es nadie. Antígona son un montón de actrices, incluso actores, que han hecho ese papel. Entonces, los papeles, bueno, pues son cosas que se interpretan y se corporizan, pero no son nadie. Nadie es ese personaje. Creo que, claro, depende de cada disciplina, tiene unas normas diferentes. O sea, creo que en publicidad puede pasar muy diferente, en cine, ¿no? Muchas veces te piden algo concreto, pero vosotros, que sois los creadores de las historias, cuando estáis creando las historias, o sea, ¿cuál es el motor que arranca una historia? ¿Una idea? O sea, normalmente es una propuesta vuestra, encargos... ¿Cómo es vuestra manera de trabajar? Bueno, en el caso de publicidad, lógicamente, es un encargo siempre para vender algo, entonces, es como muy... siempre es lo mismo, ¿no? Y eso marca, lógicamente, muchas veces el tipo de historia y el tipo de personajes, ¿no? Es verdad que existe un tópico sobre que en publicidad todos tienen que ser guapos y jóvenes. Entonces, luchamos muchas veces contra esto, no siempre es así, ni mucho menos, pero, bueno, hay muchas veces incluso que nos vemos envueltos en la trampa de la maqueta, muchas veces para vender una historia a un cliente necesitas presentar una maqueta y el cliente luego quiere que Hugh Grant lo encuentres aquí en España porque es el que usaste a Bradley Cooper y ¿dónde está mi Bradley Cooper? Y peor sucedía cuando presentabas un storyboard y decía que la actriz no tenía las mismas tetas que la chica que salía en el story, ¿no? Entonces, eso era un drama, ¿no? Pero, bueno, es verdad que muchas veces, bueno, escribimos una historia y el mismo encargo es el que marca el tipo de personajes. Y cuando el cliente te contrata a ti, que creo que en publicidad los copies sois los dioses, ¿no? Todo pasa por vosotros. Ya nos gustaría. ¿Cómo es el proceso? ¿El cliente llega, es una marca y te da una idea de lo que quiere o te deja a ti como un dios todopoderoso que puede poner helicópteros volando por la Gran Vía? ¿Cómo? No, no, no. Ya me gustaría que fuera así, pero no, no. Hombre, lógicamente hay cierta libertad de cara un poco a la idea que pueda solucionar un problema, que es lo que hacemos nosotros siempre. Pero, bueno, cada vez, y me imagino que en esto nos pasa lo mismo que a los demás, el presupuesto pues cada vez es más limitado y cada vez, de hecho, trabajamos más sobre la base de saber qué presupuesto hay y eso es lo que marca el tipo de historia que hacemos, ¿no? Entonces, hay libertad, pero esa libertad se ve muy coartada por, bueno, pues por el primero el tipo de encargo y luego, lógicamente, la publicidad no puede ser nunca ni tan transgresora ni tan rompedora como el resto de disciplinas. Nosotros tenemos, de hecho, una institución que se llama Autocontrol, que hace que cualquier idea que tenga que salir en publicidad en cualquier medio tenga que pasar un filtro y demostrar que no nos estamos metiendo con ningún tipo de colectivo. Esto no pasaba antes y yo tengo una maravillosa colección de cartas y mails de colectivos quejándose porque, pues bueno, tan surrealista como que hicimos una cosa en un crematorio y la Asociación de Panaderos nos dijo que estábamos ridiculizando su trabajo. O sea que ahora mismo hay una especie de censura que, bueno, tiene su sentido, pero lógicamente coarta mucho la libertad de creación. En el caso de cine es curioso porque cuentas muchas cosas de publicidad y aunque no tiene nada que ver también se parece, ¿no? Porque como guionista tú no eres muy consciente, pero luego, claro, tu trabajo lo llevan a vender a los mercados y ahí de repente utilizan técnicas que son las mismas de la publicidad. De repente te dicen, no, hemos hecho una propuesta con una maqueta y de repente hemos usado a Bruce Willis y a este otro. No, no pasa nada, esto es para vender, ¿no? Es la imagen de la película. Ya, pero luego lo vamos a hacer con un chaval de Cádiz y tal. Sí, pero bueno, luego ya es para que se hagan una idea, ¿no? Y se usan muchos estereotipos, ¿no? En cuanto a las historias, ¿no? Todo se vende como... Esto es un cruce entre Tiburón y la familia Adams o no sé qué. Intentan que la gente enseguida tenga una imagen de algo que conoce, ¿no? Es lo desconocido da mucho miedo en el mercado. Es algo que no gusta. Entonces, siempre el productor es conservador en eso, ¿no? Siempre quiere asociar la historia que le puedes proponer a un éxito que ya existe, si es local mejor, y si no, ah, no, pero se parece a esto otro, es una versión nuestra de algo que ya existe, que ha triunfado, que ha tenido ya. Da miedo, ¿no? Lo de plantear historias que no tengan un respaldo, que no sean algo conocido. Y, bueno, eso es algo con lo que tienes que jugar un poco, ¿no? O sea, a veces te puedes apoyar cuando vendes, porque como guionista también tienes que vender tus historias, ¿no? Te puedes apoyar en eso, te puedes apoyar en los géneros, en cosas que atraigan a los productores y luego intentar darles la vuelta o darles el giro que a ti te lo hace interesante, ¿no? Pues, bueno, por ejemplo, en esta película del niño, o cuando hicimos Zelda, ¿no? También es un género muy conocido, muy reconocible, que los productores enseguida identifican y dicen, bueno, pues esto puede ser, porque ya hubo aquella película. Si tienes la mala suerte de que hayan hecho una película de cárceles en los últimos tres años anteriores que haya ido mal, y aunque sea en, pues no sé, en Francia o en no sé dónde, pues estás mal, ¿no? Porque, uy, no, porque eso ya no está funcionando. Si no ha pasado, pues, bueno, le suena bien el género, ¿no? A narcotráfico, el estrecho, helicópteros, bien, tal. Y entonces, bueno, pues aprovechas para meterte por ahí, ¿no? Y luego, pues intentas, por ejemplo, en el caso del niño, pues nos pasó eso, ¿no? Hicimos una propuesta ya de la historia, digamos, un argumento, y lo llevaron al mercado para intentar financiarlo y decían, es que nos lo firman en una servilleta, pero si lo hacemos en inglés. Entonces, total, como en el estrecho también puede haber ingleses, pues podemos hacer que este sea inglés o que el otro tal, que buscar actores. Y ahí tuvimos que empeñarnos en decirle, no, mira, es que la gracia de esta película es que el chico sea un tío de Cádiz y que todo el entorno sea muy reconocible. O sea, nuestra propuesta tiene ese valor. Si hacemos eso, al final vamos a hacer una copia de una cosa que ya se ha visto, que ya se ha hecho, y entonces nos dijeron, bueno, vale, pero cortamos por la mitad el dinero, ¿no? Tenéis que arreglaros para hacer lo que queréis hacer, pero con la mitad de pasta. Y bueno, pues eso, tienes que jugar un poco con las posibilidades del mercado, tienes que vender tu historia, tienes que vender el producto, ¿no? Y a la vez tienes que intentar conseguir eso, algo que siga manteniendo lo que quieres contar, que es lo que quieres expresar, ¿no? José Ignacio, ¿quieres aportar algo? Sí, pues, hombre, en el caso, aquí que se ha hablado tanto del micro y del microteatro y tal, en el teatro en general, cuanto más pequeña es la producción, más puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, el teatro te da la opción de pegarte la gran hostia, lo cual está muy bien, porque muchas veces aquí que hemos estado hablando con productores y con directores y tal, que siempre decimos, es que los productores no tienen imaginación, es que los directores no tienen imaginación. Entonces, lo bueno que tiene el teatro y el microteatro es que tú, o sea, cualquiera de vosotros, podéis pegaros la hostia, probar vuestras ideas más o menos locas, y ya a partir de ahí decir, vale, esto tan delirante funciona o no funciona. O sea, es un mercado que en ese sentido, o mejor dicho, es una forma de crear, que es la que está menos limitada y la que más te permite aprender, porque no estás encorsetado, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes pegarte tu propia hostia o de repente descubrir que eres un puto genio. Pero en ese sentido puedes hacer lo que quieras, y en ese sentido está muy bien. Ahora, no vais a ganar un duro. Una de las preguntas que más se ha repetido es qué poder de decisión tenéis a la hora de hacer el reparto y hacer el casting, si tenéis conversaciones con los directores, en publicidad, en cualquiera de los ámbitos, y podéis proponer, porque me imagino que a la hora de escribir se os aparecen caras o ideas de cómo puede ser ese personaje, excepto en este caso que hablábamos nosotros. Pero si tenéis algún poder de decisión. Hombre, poder de decisión yo creo que muy limitado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, suelo trabajar mano a mano con los directores, muy cercanos. De hecho, suelen ser coescritores de las películas en muchos casos. Y entonces, claro, eso sí te da la posibilidad de hablar mucho, aparte de la historia y todo lo demás, pues claro, él en su faceta de director siempre está pensando, dándole vueltas, buscando ya las caras. Entonces, bueno, eso sí te da una oportunidad de participar de alguna forma en eso. Lo que pasa es que con el tiempo, como guionista, yo por lo menos intento protegerme un poco de eso. El director tiende mucho a ello y yo intento mantenerlo, no ponerle cara, no ir a una persona, no ir a un actor en concreto, porque te limita mucho, yo creo. Te hace que ya estés como, sobre todo porque estás haciéndolo en función de algo que ya has visto que ha hecho esa persona, ese actor, ¿no? Porque el personaje que hizo en tal, ¿no? Y ya te lo imaginaba, claro, este. Y dices, bueno, ahora voy a por eso, ¿no? Porque ya es como que si lo has recibido prestado de alguien, ¿no? Y luego, además, luego los casting y las negociaciones y demás de los productores hacen que muchas veces esa persona no sea la que va a hacer la película, ¿no? Entonces, se te cae el mundo de repente. Dices, pero si estaba pensado para él, o sea, ¿cómo vamos a hacer ahora? Es mejor irnos todos a casa, ¿no? Y te dicen, no, 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 espera, vamos a darle una vuelta y tal. Y al principio, cuando empiezas eso, te angustia mucho, ¿no? Pero luego, a mí la experiencia, lo que me ha demostrado es que esos cambios y esas cosas generalmente suelen ser para bien. Porque ese otro actor, que no es exactamente el que tú pensabas, que no tiene quizá ese, le aporta algo que tú desconocías y que de repente hace ese personaje diferente y más nuevo, ¿no? Entonces, ha habido sorpresas, muchas sorpresas ya en los años en los que dices, bueno, a veces estos cambios repentinos vienen bien. Pero también te proteges y dices, bueno, prefiero no pensar, prefiero no ponerle cara porque entonces, al final, en otros casos hay cosas que sí, ¿no? Pues, por ejemplo, en Zelda, Daniel Monzón tenía muy claro desde el principio que quería a Luis Tosar para ese papel. Sorprendentemente, porque Luis Tosar ni siquiera se veía para él. Cuando le pasaron el guión pensaba que era para hacer el chico que entra como funcionario en la cárcel, ¿no? Porque era un poco la imagen más general que la gente como actor tenía de él, ¿no? De buen nombre, buen tipo, un tipo como Bonachón. Pero Daniel lo tenía muy claro, ¿no? De que podía dar ese papel que tenía ese personaje dentro, ¿no? Y, bueno, pues entonces fuimos a saco a por él, ¿no? Y ya lo teníamos como una imagen muy clara, aunque luego él, como su trabajo de interpretación, le dio otras tres vueltas más, ¿no? Y de repente nos propuso allí un físico y una forma de hablar y una serie de cosas que no podíamos imaginarnos, ¿no? Y otro caso también que fue así fue en la película La Comunidad con Carmen Maura, que cuando estábamos escribiendo la historia y queríamos eso, una mujer de esa edad, con esa fuerza, ¿no? Cuando decía Álex, me decía, tiene que ser como Bruce Willis, pero en mujer, ¿no? Y pensamos en Carmen Maura y dijimos, bueno, ella sí lo puede hacer. No se nos ocurría otra posible caniata. Hicimos una cosa muy loca que es, antes de escribir el guión, llamarla directamente a espaldas del productor para preguntarle si había alguna posibilidad, si realmente iba a tener disponibilidad, si le apetecía hacer una cosa así un poco fuera de lo que ella hacía normalmente y nos dijo que sí y nos tiramos ya también a la piscina. Y entonces, bueno, el personaje estaba muy determinado para el tipo de actriz que es Carmen, ¿no? Muy interesante. En televisión ha habido cierta evolución en este sentido. O sea, hemos pasado un periodo en el que los guionistas, el equipo de guión quedaba realmente aislado de, bueno, hacíamos un trabajo muy técnico, si queréis, diseñábamos la serie, los capítulos, los personajes, pero quedábamos aislados. Esto ha ido evolucionando y ahora se reparte un poco ese criterio. Yo, personalmente, nunca trabajo diseñando personajes con referentes reales. O sea, suelo trabajar los perfiles y luego disfruto mucho encontrándote a ti, por ejemplo, en uno de los personajes. Pero, bueno, eso es una opción de cada uno de los guionistas. Tengo compañeros y compañeras que sí que lo hacen con un referente muy claro. La evolución a la que me refiero es que hemos pasado a un cierto diseño en el que los guionistas, en televisión sobre todo, adoptan un poco el esquema americano en la medida de lo posible y de nuestro entorno. Y entonces pasan a ser productores de contenido. ¿Esto qué significa? Que el guionista toma el control de determinadas decisiones cuando antes no las tenía. Esto hace, por ejemplo, yo qué sé, lo último que hice, que era Prim, Nacho Faerna, que era uno de los coescritores, tuviera clarísimo que Montpensier era Javivy. O sea, lo tuvo claro desde el minuto uno, no tenía duda. Ya estábamos escribiendo el personaje, más allá de que era un personaje con un componente histórico, pero lo tenía clarísimo. Bueno, yo creo que esa es la gran evolución en el sentido del título de esta mesa. Es decir, sí, yo creo que por esencia natural, creo que el trabajo del guion es sustancial y primordial, si queréis, que la capacidad históricamente de decisión de los guionistas ha estado muy limitada, pero que, por ejemplo, en televisión, bueno, vamos viendo ciertos cambios. Qué bien. Hombre, en publicidad yo creo que es un caso muy diferente porque estamos, hay una obsesión por las caras nuevas todo el tiempo, ¿no? Lógicamente no trabajamos con, salvo que se busque un famoso en concreto, pues nunca se piensa en actores en concreto, ¿no? Entonces, a mí de hecho hay una cosa que me gusta mucho, que lo intento siempre, pero casi nunca me dejan, que es no marcar excesivamente el perfil del actor, del personaje. Quiero decir, me piden muchas veces que el personaje tiene que ser un atractivo hombre de treinta y tantos años y me gustaría mucho que en el casting de repente funcione mucho mejor uno de cincuenta y sea ese el elegido, ¿no? Pero tenemos mucho margen o mucho poder de decisión sobre quiénes son los actores, pero nunca pensamos en, vamos, yo por lo menos creo que casi ninguno pensamos en actores concretos. Y en las producciones teatrales, bueno, en el caso de que seáis los directores, obviamente sí elegís, pero si no, ¿el director o directora llega a un acuerdo con vosotros, le hacéis propuestas? Generalmente el director es el que manda. Otra cosa es que, claro, al final el teatro es una familia muy pequeña y entonces tú si trabajas con un director, pues normalmente el director y tú, pues conocéis a un grupo de actores y a lo mejor el director te dice, pues mira, me imagino a este, me imagino a este otro y tú le puedes decir, pues mira, a mí me viene a la cabeza este o el otro tal, pero al final es el director el que decide, porque es que al final gran parte de la labor de dirección, igual que cuando tú eres tú el que diriges, sabes que gran parte de la labor de dirección es hacer el casting. Si la cagas en el casting, muy difícil lo vas a tener luego en la puesta en escena. Entonces al final es el director que es el que va a estar en los ensayos trabajando con los actores el que dice, mira, quiero a este o quiero a este otro. Bueno, yo siento diferir un poco, pero por poner el mismo ejemplo, la última obra que he hecho en el Teatro Español, en El Matadero, que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente, ellos se interesan por el texto, o sea, ellos no llamaron a ningún director, ellos quieren hacer un texto, en este caso mío, entonces me daban por teléfono y decían, Paco, estás muy interesado en que tú como autor estrenes en el Teatro Español, hemos leído tres obras, tres obras, perdón, que tiene sin estrenar y queremos hacer esta. Yo soy incluso el que elija al director y yo luego estoy con el director y hago el casting con él y hablan. Lo que pasa es que sí creo que hay una diferencia en cuanto a que no es tanto un encargo, como que a mí me dicen, Paco, queremos hacer esto, por favor, haz esto, o te pagamos como que ellos apuestan por una obra de teatro que podían no apostar por ella. Y entonces te llaman a ti, con lo cual yo creo que tienen más poder de decisión porque ya ellos se han interesado en ti, ¿no? No eres tanto tú que estás vendiendo un producto. Luego es cierto que también te puede llamar a un teatro y decirte, quiero que lo dirija esta persona. Yo hice una obra de teatro grooming en el Teatro de la Abadía que la dirigía José Luis Gómez, el actor y director, y salían Antonio de la Torre y Nausica Bonin. Bueno, pues José Luis me llamó, Paco, quiero hacer esta obra tuya, y en este caso, tanto con Luis Luc, el director de la obra de las chinas, como con José Luis Gómez, me mantuvieron en el proceso desde el principio y valoraban mucho mi opinión y mi decisión. Así que yo, por ejemplo, en todas las obras que he estrenado en España, sí he tenido un gran poder de decisión sobre los actores y las actrices que la interpretan, pero en este caso porque los productores y los directores que apuestan por la pieza en cuestión valoran tu trabajo y quieren que estés ahí. Hombre, a mí, desde mi punto de vista, me parece lo más lógico y lo orgánico, ya que sois los creadores de esa historia y de esas gentes que viven esa historia y habéis indagado y vivido los procesos que han vivido los personajes. Pero ya te digo que en este caso es también particular, quiero decir, porque estoy en España, pero si hay una obra mía en otro país del mundo y te llaman, pues tú no, casi no, como mucho vas, te invitan y la ves. Pero es que no puedes hablar ni con ellos porque a lo mejor no entienden ni su propio idioma, ¿no? Ni esto, quiero decir que el teatro sí que tiene esa diferencia con que hay ciertos casos que tú puedes manejar por cercanía, pero si están haciendo la obra en Puerto Rico o en Alemania, pues lo mismo no te llaman, tú cedes los derechos y ya. Pues a mí me encanta sorprenderme con las propuestas de dirección y de casting sobre el personaje. Yo lo que sí creo que hay que tener es un concepto muy claro de los perfiles, ser rigurosos, conocértelos muy bien, que estén bien diseñados y en ese sentido es muy llamativo lo que comentas porque creo que estamos generando, claro, una especie de reduccionismo a la hora de las descripciones. Es decir, creo que tenemos muy bien acotados los personajes, pero muchas veces todas esas variables quedan fuera de nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, cuando saltamos a narrativa clásica tendemos a hacer descripciones muy rápidas, sin embargo el personaje está colocado en conflicto, por ejemplo, generalmente. Pero me encanta sorprenderme con las propuestas y luego trabajar con los actores y las actrices, eso sí que es un lujo, ver crecer al personaje, ver cómo se incorporan y empieza a enriquecerse. Yo creo que eso sí que es una dinamicidad muy propia de la tele, por ejemplo, y muy deseable. Claro, la siguiente pregunta era que cuando veis el resultado final de un trabajo que habéis estado, bueno, yo sé que en el caso de Jorge se encierra meses con Daniel Monzón en una casa como dos locos a escribir una historia. Me imagino que todos viviréis algo parecido, estáis tanto tiempo viviendo ese proyecto y luego veis el resultado final. ¿Cómo es ver ese resultado final donde ya intervienen muchas partes, interviene un actor que ahora le apetecía a él hacer así, a un director que ahora le apetecía a él hacerlo más de comedia? ¿Sabes? ¿Cómo os sentís al ver vuestro hijo? Bueno, supongo que como todos los padres es una mezcla de placer y dolor. O sea, tú lo estás viendo y es como que querrías que fuera más, pero a la vez dices, hostia, por fin es real esto. Entonces es una mezcla de, claro, yo por ejemplo que escribo mucha comedia, yo querría que se riera en todo el puto rato, pero desde el minuto cero, o sea, desde los créditos. Y claro, no es así. Entonces tú estás nervioso perdido y el público está muy tranquilo porque, claro, el público está normal esperando a que empiece la historia. Pero tú ya estás, yo es que estoy muy nervioso, entonces ya querrías que se escojonaran en el minuto cero. Entonces esa mezcla de, estás muy contento, generalmente te gusta lo que ves, pero a la vez estás sufriendo porque siempre quieres más, que se rían más, que esté mejor, que esté más, con más ritmo, con mejor interpretación. O sea, tu hijo siempre quieres que sea el más bonito y el que gane más premios. En mi caso, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es un proceso, tú has visto la película 80 veces pasar por tu cabeza, ¿no? Y además lo curioso que tiene es que tu cabeza es perfecta de ritmo, de actuación, de todo, todo es, todo va. Entonces cuando lo ves el resultado por primera vez, que bueno, también luego el director te cuenta lo que le pasa y le pasa lo mismo. Las escenas las ha rodado y piensa que todas tienen el ritmo perfecto, luego ve el primer montaje y le entra un bajón porque todo le parece que está lleno de tiempos muertos y que todo es lento y que sobra la mitad de las cosas. A ti te pasa lo mismo, ¿no? Porque ves la película y tienes que ajustar una imagen mental que tú tienes absolutamente trabajada a algo que no se corresponde exactamente, ¿no? Y entonces estás todo el rato como yendo de una cosa a otra y comparando constantemente. Entonces yo para valorarlo normalmente tengo que verla dos veces o tres y a la segunda vez ya estoy viendo la película, ¿no? Y tengo la capacidad ya de poder decir bueno, pues esto creo que sí que está largo o esto tal o esto está flojo y hay que quitar o... Y entonces puedes... Pero la primera visión siempre es muy extraña, ¿no? Es como eso, como si tuvieras un ordenador que está comparando variables todo el rato y viendo la realidad con otra realidad que solo existe en tu cabeza, ¿no? Pero por suerte también, ya que estamos entre actores, la verdad es que es una gozada cuando ves que las cosas crecen de esa forma por medio de la actuación, ¿no? De que un actor de repente le da una vida a algo que... Cosas en que tú pensas, bueno, este texto va a ser maravilloso y luego dices, bueno, pues bien. Y otros que de repente crecen como la espuma, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que reescribir el guión, porque realmente el guión no se acaba de escribir hasta que no acaba el montaje, ¿no? Porque resulta que luego la labor del director y de los actores hace que cosas cojan un protagonismo o una fuerza que no habías valorado al principio y otras cosas no funcionan como esperabas. Hay que volver a reequilibrar toda la estructura otra vez, ¿no? Bueno, en los creativos publicitarios el problema que tenemos es que tenemos un ego descomunal. Entonces, siempre pensamos que lo que escribimos es muchísimo mejor de lo que es. Y cuando vemos el resultado rodado nos llevamos una gran decepción, por lo general, porque siempre pensábamos que era una idea buenísima y igual es que no era tan buena, ¿no? Es lo que suele ocurrir. También ocurre muchas veces que el proceso de la publicidad, que es muy doloroso, en el que partes de una idea que realmente tampoco es tan buena, pero por el camino se va haciendo peor porque, lógicamente, hay mucha gente que decide y que tiene implicaciones y que tiene cosas que quiere poner en ella, ¿no? Pues al final, bueno, hay excepciones, pero en mi caso, desde luego, me suelo llevar unos grandes disgustos. Es verdad que luego, pasadas unas semanas, pues a veces te reconcilias con el resultado y te das cuenta que no está tan mal, ¿no? Pero nos echan mucho la bronca cada vez que vemos un montaje porque solemos poner unas caras de mala leche increíbles, ¿no? La primera vez que el director nos enseña el primer offline, ¿no? Y entiendo que para ellos debe ser una gran putada. Yo mi trabajo termina en el texto. Digo, nunca imagino cómo es la obra de teatro. Tampoco escribo nunca en el texto cómo se hace la obra de teatro. Quiero decir, Juanito corre por un campo de trigo y mira al sol. Pero yo no digo eso cómo se hace en el escenario, ni dónde está el campo de trigo, ni cómo se hace. Pero, bueno, quiero decir que nunca hablo del escenario. Y luego, nunca imagino la obra de teatro. Imagino que es, o sea, que nunca la imagino puesta en escena porque tienen ese valor de ponerse muchas veces. Quiero decir, y también porque mi trabajo es literario. Yo escribo el texto para que eso se haga. O sea, creo que es porque un director de teatro sí lee textos que están mil veces hechos y él dice, yo voy a hacer este texto. Pero, claro, nadie dice, voy a comprarme el guión de Mujer al Borde de un Ataque de Nervios porque la voy a hacer. Y va a ser mi próxima película. Eso no existe en el cine, ¿no? O sea, entonces, yo tengo que escribir incluso para cuando me muera. Porque, y sobre todo para cuando me muera, claro, porque el teatro se hace siempre. Y ojalá se haga y mi herederos puedan vivir de eso. O sea, si por lo menos dejo algo, aunque sean cuatro textos. Pero el que hace una película, creo que la imagina más o el que la escribe, porque sabe que eso se va a plasmar una vez. Sin embargo, yo no... Y porque eso lo tiene que entender una persona, que es el director. Ni siquiera los actores tienen que entender. Hay muchos guiones que no lo entienden los actores. Y dicen, bueno, tú a esto o a esto. Y luego, según cómo lo monten, pues no sé, ¿no? Pero tú no estás riendo por lo que están haciendo en la película. Es que te han hecho aquí otra cosa y tú te has reído y esa sonrisa le has valido. Con lo cual, tampoco entiendo por qué existen los premios en el cine, a la mejor interpretación. Porque no tienen ni por qué vivir la situación imaginaria que está viviendo el personaje. Porque puede que incluso el actor no sea consciente de que a su personaje le está pasando eso. Que luego cuando se vea la película dice, anda. Bueno, eso puede haber ocasiones, pero raras a veces. Entiéndeme, entiéndeme. Normalmente el actor tiene el control del trabajo que está haciendo. Bueno, yo he hablado con muchas actrices que están viendo la tele, no sé qué, y dicen, pero si esta reacción no es la que yo hice aquí. Si esto lo hice media hora antes y era por otra cosa. Bueno, que no era su reacción hacia ese hecho. Era su reacción hacia otra cosa, que el montador la ha visto mejor. Entonces, quiero decir que, bueno... Has hablado con algunas, no con todas. Sí, bueno, vamos a ver. Estoy diciendo que eso es posible en el cine y en la televisión y no es posible en el teatro. Hablo para que entendáis la diferencia. Aquí tendríamos que traer una mesa, por favor, el año que viene para montadores. Que son los culpables de que eso pase porque es verdad que eso pasa. Claro, porque si no estarían haciendo en cine el texto del autor. Sí, sí. Pero luego no es el texto del autor. Ni siquiera puede que sea la interpretación de la actriz. Claro. Sí. Pero como dices, una cosa que angustia mucho en cine es eso, que lo que salga va a quedar para siempre. Aquí no hay otro director que vaya a hacer otra puesta en escena o que vaya... Sí. La película va a quedar ya, sea buena, mala o regular, va a quedar para siempre. Yo digo que creo que un guionista no escribe para el público, o sea, no escribe para el lector. No escribe para que eso se consuma independientemente de la película. Eso, cuando lo vean, lo van a ver en un todo. Sin embargo, yo no escribo en ese sentido, lo que digo. O sea, yo escribo una cosa y luego hay poes veces que haya directores que lo hagan de otra manera. Pero siempre va a estar el texto para que se sepa, este chico escribió esto y luego le dieron este sentido. En el cine no lo sabes porque ese texto no está a la venta. O lo ponen muchas veces a la venta cuando la película ha sido un éxito, ¿no? Bueno, es que como guionista no estás pensando solo en un texto, estás pensando en imágenes. O sea, la clave como guionista en cine, precisamente, creo que es la diferencia cuando se hace teatro. Porque a veces dicen, ¿por qué es tan mala esta adaptación de una obra de teatro si la obra es buenísima? Y es el mismo texto y lo han hecho unos actores estupendos y no funciona en absoluto. Y es que, aunque son dos géneros que comparten la escritura, el teatro transmite a través del texto, aunque la interpretación del actor, pero la base es el texto. Sin embargo, en el cine, como guionista, tú tienes que pensar en las acciones, sobre todo, y en la imagen. O sea, el texto es otra parte que también trabajas, pero tiene que entrar dentro de esa estructura que tienes que pensar como un todo. No puedes decir, bueno, yo hago el texto, el director luego va a hacer lo que pasa y cómo lo pones todo en marcha. Porque entonces un guion no funciona así, ¿no? Tú tienes que tener esa idea de conjunto, de la acción, como algo que se transmite, una historia que se transmite a través de imágenes, no de palabras, simplemente. La palabra es otro elemento fundamental, pero es una parte más. Ya tenemos que terminar, pero es que me muero de ganas de haceros esta pregunta, aunque sea que me conteste uno muy cortito, o todos muy cortitos, pero ¿cuál es la idea más loca que habéis tenido y que os han comprado? Porque como me parecís super dioses, que tienen delante una hoja blanca y pueden escribir lo que quieran, ¿cuál es la cosa más loca que os han comprado y se ha llevado, y se ha palma? Se ha grabado, se ha rodado, se ha interpretado en escenario, lo que sea. Si se os ocurre. Jorge. Venga, Jorge. Me ha tocado a mí. Que se haya hecho, dice. Sí, sí, sí. Pues mira, me tocó cuando hacía capítulos para series de televisión, hace muchos años, me tocó una cosa muy extraña, que era que querían echar a una actriz de la serie. Bueno, querían que saliera y entonces tenía que hacer un capítulo de despedida. Y bueno, hice una especie de remake del último emperador, en el que de repente, no, no, de esta, del pequeño Buda, en el que de repente aparecía un monje budista que llegaba y reconocía entre una de las protagonistas a la reencarnación de Buda y decidía, la chica decidía dejar su vida, su vida mundana en Madrid para irse al Tíbet, ¿no? Y cuando lo, cuando lo propuse, digo, bueno, esto me van a, lo leyeron y dijeron, perfecto. Y lo increíble es que se rodó y acababa con, y ella y el monje van hacia la luz. Y efectivamente así fue. Pues sí que tenían ganas de quitarse así del medio, ¿eh, madre mía? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.